me di cuenta que Roberta no sabía nada y me pude salir de esa situación. Qué bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo en lo que le vamos a decir, porque ahora se pudo frenar, pero no sé por cuánto tiempo más vamos a tenerla así. A ver, ¿qué me quieres decir? Por favor, Alma, por una vez te lo pido, no nos peleemos más. Ya, 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 está bien. Pero lo que pasa es que todo esto me tiene muy nerviosa, me tiene mal, me tiene mal, me tiene... A mí también, por eso creo que ya llegó el momento de decirle lo nuestro, de contarle, de contarle lo que pasó. Ay, ya vas a empezar otra vez. Olvídate de ese tema, por Dios. No, no, no me olvido de nada, Alma. Roberta no va a dejar de quererte por saber de quién es hija. Es que... entiende que yo no sé cómo va a reaccionar Roberta. ¿No puedes comprenderlo o qué? A ver, tranquilízate. Yo te doy mi palabra de que vamos a hablar con nuestra hija y ella no va a comprender todo. Créeme, créeme, por favor. ¿Eh? Entonces sí andan.